Bueno, pues nos encontramos con Brian Sandoval. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de saludarlos. Saludos a todos los que nos están viendo, aparte nuestro amigo Brian Sandoval. Excelente. Hoy te vimos cantar a la par con tu papá también, repitiendo y recordando un video que se hizo viral. Así es, este bonito tema que toda la gente aclama. Es imposible no cantarlo en esta bonita noche y pues encantadísimo de poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado, que ha compartido ese video. Hace años que se hizo viral y pues seguimos cantándolo, seguimos complaciendo al público aquí en esta noche en Casa Variachis con mi papá. Yo sé que hay mucha gente que me conoce por la faceta de compositor, de que le he escrito a algunos artistas como Ray Valenzuela, Julio Álvarez, Gerardo Ortiz, Alejandro Fernández. Y muchas gracias a toda la gente que apoya mis letras y que siguen al pendiente de mi música ahí en las redes sociales. Muchas gracias. En lo personal nosotros venimos del municipio de Monclova, en el estado de Coahuila, donde también hay muchos chicos. Saludos a toda la gente de Coahuila, un abrazote. Ándale, igual de jóvenes que tú que también componen, pero en este caso, bueno, pues tú ya estás en las grandes ligas. ¿Qué les puedes recomendar y decir a todos ellos que están picando piedra en cuanto a la composición? Claro, yo lo que les puedo decir es que nunca pierda la fe. Siempre la constancia es importantísima en esto. Y más que nada, nunca dejen de perseguir sus sueños. Es algo que yo les recomiendo. Y tanto como yo, como mi papá, me lo ha enseñado a lo largo de su carrera. Ustedes saben que mi papá perteneció muchos años al María Chivargas de Tecalitlán, Nuevo Tecalitlán. Y él me enseñó que nunca es tarde para perseguir sus sueños, como lo está haciendo ahorita como solista. Entonces, yo les quiero decir a todos los muchachos que van empezando como yo, en esto de la composición de la carrera musical, que nunca pierdan la fe y más que nada que siempre tengan esa chispa, esa gen... ¿cómo se le llama? El estilo propio, pues, que es lo que marca más que nada en esta industria. Y pues nada, a todos los compositores, échale muchas ganas, nunca pierdan la fe y sigan escribiendo. Finalizo con lo siguiente. ¿Qué sientes que grandes artistas en nuestro país cantan tus letras? No, pues, ¿qué le puedo decir? Es algo muy impactante para mí porque yo, muchos de ellos yo crecí con su música. Entonces, como Alejandro Fernández, hace poquito me tocó hacer un dueto con Eliseo Robles, que es un artista también que yo admiro muchísimo. Yo crecí con su música y es de verdad un honor para mí trabajar con esa talla de artistas, ¿no? Entonces, como lo es Alejandro Fernández también, Julián Álvarez, que fue el primer artista que puso fe en un tema de Brian Sandoval. Muchas gracias y de verdad que bien agradecido con toda la gente que apoya mis composiciones. ¿Para quién estás ahorita componiendo? Ahorita, pues, para el que se ponga, la verdad que estamos ya ahí en puerta de algunas otras composiciones que no puedo todavía hablar de ellas porque no es un hecho todavía, pero seguimos trabajando con grandes artistas y con toda la fe más que nada y, pues, bien agradecido con toda la gente de nuevo diciéndolo. Gracias a toda la gente que apoya mis canciones como compositor y como solista, que ya traemos ahorita también el proyecto como Brian Sandoval. Para toda la gente que gusta escuchar mi música, los invito a que escuchen a Brian Sandoval. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.